Me voy a casarme contigo, quedarme a tu lado, seré el pendejo Oye, perdón, no es mi intención, pero es que se me atravesaron tus cositas, ¿qué hago? No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir como si fuera el verano Y el invierno no existiera, como si se para todo Papá, ¿cómo entras así? Tú no me vas a decir cuándo entro o no a tu cuarto Lo que sí me vas a explicar es por qué te escondiste de frenes Oye, no me escondí de nadie, papá, solo fuimos a la playa y lo perdimos de vista ¿Ah, sí? ¿Y quién es este pelagato? Papá, yo solo fui a tomar fotografías y... ¿Acabas de terminar con Federico y ya andas coqueteando con este tipo? Oye, yo no he coqueteado con nadie, ¿eh? Solo fui a tomar fotos y ni siquiera sé quién es ese Ni vas a saber, ni se te ocurre investigarlo, ¿eh? Porque ahora que regresemos, tú vas a volver con Federico ¿Qué? O sea, ¿ahora tú vas a decidir mi vida amorosa, papá? Bueno, no Pero mira, tú eres una mujer muy inteligente Y tú solita te vas a dar cuenta que haber terminado con Federico fue una gran estupidez Mira, te lo acaba de mandar, llegó por mensajería Perdón por no haber recordado que ayer se cumplían años de su partida Siempre estará contigo Y yo también Tiene un gran corazón No dejes escapar a ese muchacho Yo no dije que no lo tenía, papá Pero ahora no siento que deba de estar con él Bueno, al menos ese fuera hora suena esperanzador Bueno, ¿y a dónde vamos a ir a cenar? Ay Perdón, lo olvidé Hice un compromiso con unos empresarios Papá, me dijiste que este viaje era para pasar tiempo contigo Pues sí, hija, pero por esta noche es imposible Además, tú estás castigada Ustedes van a cenar aquí Se van a quedar encerradas en el hotel Y no se pueden perder de Ferney ¿Entendiste? ¿Me oíste? Please welcome to Donogron's World Pues con razón tu mamá se fue huyendo de él Ay, Frida Por favor, no me digas eso Todavía me duele que mi mamá no se haya abandonado ¡Veal! ¡Suscríbete! 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 Gracias.